Lisa, necesito que despiertes. ¿Me oyes? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Necesita pinefrina. Quizás entonces se despierte de nuevo. Lisa, vamos. Despierta por fin. ¿Puede alguien explicarme por fin lo que está pasando aquí? No sirve de nada. ¿Qué es inútil? Ya te lo he dicho. No deberían haber hecho eso. ¿Qué no debería haber hecho? Lisa conocía el riesgo. Quería hacerlo. Quería hacer algo. ¿Puede alguien hablar en un lenguaje sencillo? De lo contrario me asustaré. Sal conmigo. Te lo explicaré todo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y por qué Lisa no se despierta? Lisa sacrificó su vida. Para ti. ¿Qué quieres decir con eso? Estaban en coma. El cáncer fue el culpable de esto. Su única salvación era la médula ósea de Lisa. Lisa te dio su médula ósea. ¿Y ahora? Había un 50% de probabilidades de morir durante el procedimiento. Lisa quería hacerlo de todos modos. ¿El médico lo aprobó? ¿Dejó que Lisa corriera ese riesgo? Sí. Me opuse desde el principio. Y ahora no se despierta. Así es. Se desmayó. Ya basta con eso. Se lo mostraré. Lisa, despierta de nuevo, por favor. ¿Te echo de menos? Ahí está. ¿En qué pensabas? Arriesgaron la vida de Lisa. Quería salvarte la vida, no yo. Todo es culpa tuya. Te daré uno por eso. Ay, dime, ¿estás loco? Me golpearon. Recibirás otro ahora mismo. Es para Lisa. ¿Y qué? Eso tampoco los devolverá. Pero aún hay una posibilidad. ¿Podemos salvar a Lisa? Sí, podemos salvarlos. ¿Cómo se supone que va a funcionar? Su médula espinal ha desaparecido. Acompáñame, te lo explicaré. ¿Cómo podemos salvar a Lisa? Solo hay una opción. Sea lo que sea, lo haremos. Tenemos que encontrar al gemelo genético de Lisa. ¿Qué se supone que significa eso? Hay alrededor de 9000 millones de personas en el mundo. En algún lugar hay una persona con el mismo ADN que Lisa. Tenemos que encontrar a esa persona. ¿Y luego? Entonces podemos desarrollar una cura. Pero necesitamos las células de la gemela de Lisa. Guardé la ADN de Lisa en mi ordenador. Aparentemente hay un gemelo en Japón. Te envié la ubicación a tu móvil. Muchísimas gracias. Una pregunta más. Sí, por supuesto. ¿Cómo reconozco a este gemelo? Esa persona tiene el mismo ADN que Lisa. Se parecerá mucho a Lisa. ¿El avión está cerca de aquí? Sí, está afuera. Vamos a encontrar a ese gemelo. Entonces salvaremos la vida de Lisa. Entremos. No podemos perder el tiempo. Pero el piloto aún no ha llegado. No me importa. Entonces lo pilotaré yo mismo. ¿Sabes siquiera cómo vuela un avión? Lo averiguaré. Más vale que pienses en cómo vamos a curar a Lisa. Llegamos a Japón. ¿Dónde está este gemelo genético? El médico envió la ubicación a mi teléfono móvil. La gemela debe estar en un pueblo cerca de aquí. ¿Estás seguro de que el gemelo está aquí? Se ve muy desierto aquí. No tengo ni idea. ¿Yo también hago esto por primera vez? El sistema de navegación no funciona correctamente. No sé dónde tenemos que ir. Échale un vistazo. Hay una montaña ahí atrás. Si subimos hasta allí, definitivamente veremos el pueblo. Buena idea, Samuel. Subamos a la montaña. Solo una pieza más. Estamos a punto de llegar a la cumbre. ¿Puedes ver algo? Sí. Creo que puedo ver el pueblo. Sí. Está justo ahí abajo. Muy bien. Vamos a encontrar al gemelo. Recuerda, buscamos a alguien que se parezca a Lisa. Tenemos que encontrarlos. ¡Oh, Dios mío! Creo que el gemelo está ahí arriba. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿También entiendes alemán? Lamentablemente no hablo japonés. Sí, hablo alemán. Muy bien. ¿Realmente necesitamos tu ayuda? Sí. La vida de mi hermana depende de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Nunca te había visto antes. Es una historia larga. ¿Te lo contaré en el avión? Necesito que vengas conmigo ahora. No voy a ir a ningún lado. Antes que nada, explícame de qué se trata. Eres el gemelo genético de mi hermana. Solo tú puedes salvarlos. Mi abuelo siempre decía eso. Un día, vas a salvar la vida de alguien. Iré contigo. Es mi destino. Uf. ¿Está bien? Espero que lleguen en cualquier momento. Lisa se debilita cada vez más. Has encontrado a la gemela. Sí, lo es. ¿Cuál es tu nombre de todos modos? Me llamo Jasmine. Jasmine, necesitamos que salves a Lisa. ¿Qué se supone que debo hacer? Empuja un poco de inmediato. ¿Qué se supone que debo hacer? Solo necesito sacarte un poco de sangre. Haz lo que tengas que hacer. No te preocupes, acabará pronto. Muy bien, lo tengo todo. ¿Qué haces ahora? Voy a mezclar el remedio. Date prisa. No me presiones. Eso no ayuda a nadie aquí. Ya terminaste. Sí, estoy lista. Es la última oportunidad de Lisa. Realmente espero que funcione. Dale la cura, por favor. Justo como desees. Entonces, funcionó. Lisa, puedes oírnos. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Lo siento, pero lo he intentado todo. Creo que deberíamos despedirnos de Lisa. Creo que deberíamos despedirnos de Lisa. ¿Dónde vive Jasmine? A, China. B, Japón. C, Bali. Escribe un comentario.